Hey Raza, traiganse los tacos, que esto va a comenzar Bueno, estamos aquí en un nuevo reto Que bien se los explicaré muy rápido Bien, lo que pasa es que sus amigos de Daniel me conocen Y pues, desgraciadamente, pues, no sé por qué hago estas pendejadas Pero me retaron a hacer esta mamada de la leche, la Coca-Cola y los vasitos, ¿no? Y bueno, como se los prometí, el primer round está con el canal de Gato Dani Y pues, él perdió y bueno, quiere la revancha, ¿no? Como todo mal, perdedor, claro, como el Gato Dani Bueno, recuerden que la meta de este video de hacer los retos Es llegar a ciertos likes para que yo siga sacrificando mi vida haciendo esta pendejada de retos Y bien, como verán, cambié de escenario Antes estaba mi closet y ahora está una pared Lo que pasa es que moví mis camas y pues, vi que teníamos más espacio del otro lado Sin nada más que decir Vámonos con este nuevo video Y de invitado está Gato Dani Así, chica Y esto va a comenzar Primer round del reto de leche con Coca-Cola En esa esquina, Gato Dani En la otra esquina Aplausos a Número Comenzamos, segundo round con la revancha Coca-Cola Coca-Cola Que nos patrocine esta vez, gracias por tomar Coca-Cola Por favor, un producto de Coca-Cola es un producto para mi feliz Si no tienes Coca-Cola en la mesa, no sé cómo es que puedes comer Y leche Lala Un producto de leche Lala es una leche entera Aquí están los dos vasitos de Alpura Por favor, compren Alpura Ya llenos, ya preparados Comenzamos, recuerden que el cronómetro estará de este lado Y sin nada más que decir Vamos y a ver, vamos a dejar Se ve muy asqueroso, como que sí son leche Tres, dos, uno Ahora voy al baño Ahora le tope al gato Dani Cuando no me entras de este lado, empiezas Sabe mucho leche Ya vomitó Y bueno, vamos ahora con el round de la Daisy Daisy, vas Esto es muy amador Y bueno, vamos a dejar No, vamos a dejar Nos acabó a todos Nos acabó a todos Daisy, ¿cómo te sientes? Bueno espero que les haya ajustado este pequeño reto La verdad pues lo hicimos improvisadamente ya que teníamos leche Y un poco de coca Pero como les digo el chiste es aquí pues tratarnos de morir haciendo estos pendejados Porque la verdad no se que me haga después Si me hacen algo por twitter yo les escribiré Así que les recuerdo mis redes sociales Donde me pueden seguir bien Quiero decirles algo muy importante Para los jugadores que jueguen minecraft Yo ahorita estoy jugando por las noches minecraft Por más o menos como por las nueve Muy bien me pueden agregar lo que es skype que se los dejo aquí Y si ustedes quieren pues jugamos un rato minecraft Recuerden que yo juego minecraft en la noche Pero nada más porque no hay nada más que hacer ¿no? Porque luego el face me aburre Ya que nadie chatea así Todos ustedes los que están viendo los del face Recuerden que la meta de likes son aproximadamente 110 o ya mínimo 50 Si ustedes no quieren apoyarme con esto Recuerden decirme en los comentarios si les gustó el nuevo fondo Ya que tuvimos que mover las camas y hacer un chingo de desmadre Solamente porque ustedes nos dijeron en face Y en youtube no pero en personas si me dijeron Que querían que cambiara el fondo Muy bien no les gustó mi closet al parecer está muy feo Ya después de que le había puesto Edwin en la parte de ahí Pero ya lo borré ya Y este será el nuevo escenario donde está el postre de Poké Esponja Y el de Spider-Man Sin nada más que decir les dejo el link del video donde salgo yo en el canal de Gatodani Haciendo el primer round de este reto Espero que nos hayan quedado bien en su canal Y sin nada más que decirle Nos vemos hasta la próxima Recuerden suscribirse, darle like, comentar Todo el chorro ya se lo saben y bien Recuerden la parcela Porque desde aquí, sí, desde aquí les apesta Goodbye No mames voy deshace cuando que quiero echarme una cumbia así bien chingona Así como los de Sonidos de la chachachachenga El peso del gigante Una cosa más Ya después de que vieron el material extra Quiero decirles que si ustedes quieren que yo Haga un reto, haga un tutorial, haga un gameplay Haga una mamada O sea, haga Gatodani O sea, gatito loco Por favor déjamelo aquí en la cara de comentarios Pero en serio, sí comenten Porque me harta de que cada vez reviso los videos Y nada más veo like, dislikes, reproducciones Y no veo ningún puto comentario Gracias por entrar a Hombre Morado Porque tú eres el que más comenta A pesar de que ya no habías comentado desde hace tiempo Pero bueno Ahora sí ya nos vemos Goodbye ¡Al paso del gigante!